Elementos del ejército mexicano reventaron una casa de seguridad ubicada sobre la calle del Álamo 614 en la colonia Fresnos, en Apodaca. Allí abatieron a tres pistoleros y rescataron a un comerciante de Santiago, Nuevo León, asegurando así autos y armas. Salto de Salabón ¡Sí! ¡Incruye! ¡Increíble! Gracias por ver el video.